Dicen que tú vienes de la rumba Dicen que tú vienes de tambor Dicen que contigo todo canta Y que es el primer de guaguapó Dicen que tú fuiste el primero Dicen que fue el que a ti no empezó Pero yo te traigo la noticia Este coño viena se te olvidó Yo me traigo un poquito Yo me traigo un poco ¿Qué te hace falta? Compeño no te hace falta eso es tu riesgo Dejate que te arrogarse alete ¿Qué te hace falta? Oye, tira y el trito recorre la lengua, oye, se te va a quedar muy tarde acá. Si vas a seguir con tu cuento, si no arranca de a ti y vende pa' tu casa. Humildad, humildad, oye, por ahí, que en el país de los cielos, el cuerpo es el que comenta. Que te hace pido, nado, oye, se te va a quedar muy tarde acá. Así lo es. ¡Empélicate! ¡Viva el Trabajo! ¡Viva el Trabajo! ¡Empélicate! 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 ¡ Yamilビgebia! ¡Viva el Trabajo! ¡Fuera por ahí parece yo un caballero! ¡Empélicate! ¡Empélicate! que no me daño el resuelto, son los primeros que te hacen, hermano. Quiero irnos contigo, poñanos de covales, que te hacen, hermano. Hoy me lanzas a los ríos, mi marco tumba en el bebé. Son la perro de agua, salve tu locura, mamá. Oye, que encuentro por acá, papá, llévame la pieduvia. Son la perro de agua, salve tu locura, mamá. Son la perro de agua, salve tu locura, mamá. Son la perro de agua, salve tu locura, mamá. Yo canto por aquí lo siento, son los primeros fríos. Me vengo para pa' su vista, respeto con el cielo, no quiero poder dar estilo. ¡Ay, te lo dejo! Y empiezo al mensaje, lo mas es gratis esta vez. ¡Fuerte el avanso! ¡Que se sienta!